Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, yo les pongo a hablar sobre esto. Nosotros nacemos y nos hablan. Ya desde la panza, mi mamá me cantaba o me contaba sobre su trabajo. Pero ninguna palabra que me la dijo es propia. Nosotros creemos que dominamos un lenguaje que finalmente nos termina dominando a nosotros. Pero, ¿en algún momento diremos alguna palabra propia? Esa es mi gran pregunta. Entonces les digo, verdaderamente, nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Realmente. Somos lo que elegimos ser. Y de ahí viene mi título. Somos lo que hacemos con lo que dijeron de nosotros. No se muestra atrás. Me vio preguntando, ¿quién voy siendo? No quién soy, porque nunca supe quién era. Y en todo este trayecto de vida que tenemos, que nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y finalmente morimos, toleramos miles, miles de cosas. Comentarios, opiniones de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer. Y eso nos afecta. De alguna manera nos afecta a todos. Y como nos afecta, también sale. Nos terminamos enojando, nos terminamos angustiando, te terminás enfermando y no podés estar acá. Entonces, todo esto lo hacemos para adaptarnos y ser aceptados en esta sociedad. Perdón, Abby. Igualmente, la adaptación y la aceptación son cosas muy diferentes. Por un lado, tipo, tenés la adaptación. No, no, no. Tipo, la adaptación, vos te tenés que adaptar a algo, a alguien. Vos te terminás adaptando igual. Es como que más de tuyo al otro que del otro a vos. Vos te adaptás, no sé, a una circunstancia. Te toca un grupo del trabajo práctico que no conoces a nadie. A nadie, con dos, tres personas conoces. Y vos te tenés que adaptar porque tenés que terminar el trabajo y tenés que aprobar el trabajo. Así que, empezás a hacer cosas, a actuar y crear esa nueva personalidad. Es un mecanismo, principalmente. Porque, tipo, no sé, como que... Ese mecanismo que vos armás, básicamente, lo usás todo el tiempo. No sé, con tu novio en un futuro, él te trata de una manera, y vos te intentás adaptar a lo que tu novio hace innecesario. Solamente lo haces por vos. Y, por otro lado, es la aceptación. Que, básicamente, es como vos lo haces... Vas creando esa nueva personalidad, tipo, para... Eso, para ser aceptado por los demás. Entonces, todo esto va creando una nueva personalidad. ¿Y qué quiero decir con esto, con esta nueva personalidad? Lo que quiero decir es que... Bueno, obviamente, vos, con distintas personas, actuás distinto. Podés ser muy copado o no. Pero, como sabemos, con tu abuela no vas a actuar igual que actúas con tus amigos. Eso es un poco difícil. Pero, vos vas creando esa nueva personalidad, que, básicamente, no te define. Es como que estás llevando una máscara constantemente. Puesta que no es tuya. mintiendo, cambiando, moviéndote, haciendo lo que sea, solamente porque querés que el otro te acepte. Pero, vos querés que te acepte no como sos, sino como vos pensás que debería ser. Hay un concepto en la cultura japonesa de las tres máscaras. Básicamente, todos tenemos tres máscaras. La primera máscara trata de la máscara que mostrás al mundo. Es esa máscara que vos, básicamente, es lo que hacés por ser aceptado socialmente. Eso significa esa máscara. Esa máscara que no es la que mostrás a tus seres queridos. Es esa máscara que vos te intentás integrar. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo llevan esta máscara puesta? Y si no están más con esa gente, ¿la siguen llevando puesta? Por otro lado, tenés la segunda máscara, que, básicamente, trata de la de tus seres queridos. Esa máscara celosa, amorosa, protectora, que siempre la tenés en vos. Y la intentás mostrar de la manera que puedas. Y poco a poco va siendo más real, va siendo más voz. Después tenés la tercera máscara, que es tu máscara. Es esa máscara que solamente vos podés interactuar, estar con ella. ¿Alguna vez vivió un silencio en blanco? Que no escuchás nada. Es eso. Es esa máscara que vos controlás. Es el silencio que vos podés manejar. Es esa máscara que llora en silencio mientras la primera máscara sonríe y la segunda ahora salen, querido. Bueno, a mí, bueno. Me pasa, por ejemplo, ¿vieron las cenas familiares? Nosotros, para mí, usamos miles, miles de máscaras, pero las cenas familiares, nah. Siempre tenés a ese familiar con el comentario, totalmente innecesario, diciendo, ¿y para cuándo el novio? De una semana a la otra, ¿para cuándo el novio? Y si le digo que sí, me va a preguntar quién es, va a preguntar por qué no vino, innecesario. Y si le digo que no, ¿por qué no tenés novio? Ya tiene que llegar el novio. ¿Qué sé yo? Y así, todo el tiempo. Pregunta innecesaria. Seguramente, la próxima cena va a venir y me va a hacer la misma pregunta. Próxima semana, la misma. Totalmente, no sirve para nada. Si solamente quiere una respuesta, se mira en su propio ombligo después. No les importa. Y también puede pasar cuando te juntás con un grupo de amigos. Estás con un grupo de amigos, salís y, no sé, te metés tipo... En un momento que no querés cómo estar, como que te sentís incómodo, tenés miedo, estás solo, no estás bien. Y guardan las mismas preguntas en, ¿hablo o no hablo? Y si quedo mal con mi amigo, ¿qué digo? Digo esto, digo lo otro... Y me quedo mal. Te quedas mal porque después, quizás, vos no dijiste lo que querías decir. Y te guardaste y no pudiste hablar. Como que no tenías ganas de hacerlo. Y bueno, nada. Te arrepentís, te callás. Te arrepentís, te mostrás distinto. Y no te gusta. Me imagino que se preguntaron por qué tenía todos estos costillones encima. Y fui cambiando. Cambié de personalidad, de pelo, cómo me movía, cómo hablaba. Y, básicamente, yo cambié por ustedes. Porque sé que si me ven con esa peluca violeta gigante, me ven con un gorro moviéndome de tal manera, ustedes me van a prestar más atención. Van a querer que esté con ustedes. Van a querer ser mis amigos. Si me ven así. Pero en ningún momento me mostré cómo soy. Básicamente, yo no soy así. Las pelucas no son lo mío. Y, la verdad, no soy tan de moverme y hablar tanto gritando. Un poco. Pero, lo que les quiero decir es que ustedes se iban acá. Había momentos que hablé yo. Y de la misma manera se iban acá escuchándome. Como hablé en el principio. Entonces, fue totalmente innecesario mi cambio. Muchas gracias.